Entendemos al presupuesto público, a la planificación estratégica y al sistema de administración financiera como las herramientas fundamentales para mejorar la gestión cotidiana del Estado. Por eso, trabajamos en la promoción de ámbitos para la discusión e intercambio de miradas y experiencias sobre la gestión pública. Más de 35 años construyendo y promoviendo el análisis del presupuesto público desde un abordaje riguroso y técnico y a su vez accesible a las mayorías. Lo hacemos a través del Seminario Nacional de Presupuesto Público. Estudios e investigaciones, informes sobre la ejecución del presupuesto público de la Administración Nacional de las provincias y municipios. Asistencia técnica a organismos públicos de todo el país. Conferencias y encuentros con figuras del ámbito político y económico. Cursos nacionales e internacionales, presenciales y a distancia. Posgrados organizados en conjunto con universidades nacionales. Ampliamos el alcance de nuestra organización con la creación de la red virtual Planar para promover la cultura de la planificación. Creamos la revista institucional ASAP, generando un espacio de debate y difusión sobre las políticas públicas. Sumamos presencia en el resto del país por medio de nuestras filiales para colaborar con provincias y municipios. Nos relacionamos con el resto del mundo a través de ASIP, la Asociación Internacional de Presupuesto Público, de la que somos parte. Con el trabajo constante de nuestros asociados, especialistas que aportan y colaboran para el desarrollo y crecimiento de ASAP, conformamos el equipo coordinador y de administración. Por esto, es nuestro compromiso contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales del sector público. Ampliar el alcance de nuestra organización al resto del país. Tender puentes entre ciudadanía y Estado. Y aportar claridad en el análisis de las cuentas públicas. ASAP, Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. ASAP, Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública.